Hola, ¿cómo va? Muy bien. Gracias. Sí. Está oliendo el perfume que traje hoy. Sí, te iba a decir. Qué rico, ¿eh? Me queda muy bien. Me queda muy bien, dijiste. Humildemente. Yo veo que humilde. Bien, que humilde. Está perfecto. Está muy bien, está muy bien. Siempre está esperando que el otro le diga. Sí, tenés razón, tenés razón. La verdad. Traje para hoy la continuación y cierre. Y sí, nos quedamos todos pensando de ayer qué pasó con la carta de amor. De la historia de amor del día de ayer. Pero es un cierre. A ver, sí, es un cierre en cuanto a la carta. Sí. Lo que queda abierta con signos de preguntas es... Es historia. No. Es cómo llegó la carta en el 2018. Eso todavía no está claro. No saben bien qué pudo haber pasado en el interino, en el tiempo que ocurrió entre que el hombre mandó la carta hasta el día de hoy. ¿Dónde estuvo esa carta? Claro, está. Perfecto. ¿Quién la dejó caer o a quién se le cayó? Bueno, en fin. Hay un montón de hipótesis. Pero lo más importante que era conocer al destinatario, que tampoco los vamos a conocer. Ni al destinatario ni a la persona que escribió. Porque lamentablemente ya no están. Sí. Pero cuando las cosas se arman, el universo conspira para que uno se entere de las cosas. Porque va a encontrar... Mira la historia que le voy a contar sobre esta carta. Bueno. Y cómo la encuentran. Ya lo contamos ayer. Una persona caminando por la calle encuentra la carta y dice, voy a ver si encuentro a estas personas que están acá. Y ahí empieza. La cuestión... ¿Qué se supo ayer? ¿Eh? ¿Qué se supo ayer? La cuestión es que... Un hombre entra a leer el diario por internet. ¿Sí? Cuando entra a leer el diario por internet, ve un título que decía, una carta de amor. Es el título que habíamos puesto nosotros ayer. Una carta... Perdónenme, ¿está o no está? Porque ahora me estoy quedando en duda de... ¡Ah, está! ¡Vamos! Todavía me había asustado. ¡Ay! Me había asustado. Bueno, a ver, explicame un poquito más. Bueno, ahora le cuento. Esta persona que está con el sombrero no es el destinatario de la carta. No es el que escribió la carta. Es el hijo del que escribió la carta. ¡Ah! Que se llama igual que el padre. Y ahí empiezan las coincidencias y el interés por este hombre. ¿Por qué? Porque este hombre entra a leer la historia de esta carta que no había llegado nunca. Y cuando se pone a leerla, dice, ¡qué casualidad! Se llama igual que yo. Oscar Arrieta. Pero Oscar Arrieta se llamaba el padre de él. Cuando empieza a leer la carta y lee que la destinataria era Saneli, María Saneli, dice el tipo, ¡che! Esa es mi mamá. Con lo cual, es mi papá y mi mamá. Es decir, el hijo, de casualidad, entró a leer esa noticia en el portal de la mañana de Neuquén, que fue el diario que empezó a mover esta historia. ¿Y la chica quién es? Esa chica es la que encontró la carta. Ah, ella es la que encontró la carta. Se llama Mónica, exactamente, que fue la que encontró a la familia, digamos, ¿no? Bueno, se despertó este domingo a las 5 de la mañana para leer los diarios digitales. Este hombre que es jubilado. Y cuando entra en el diario de la mañana de Neuquén, ahí dice el título, La carta de amor perdida, que la escribió un soldado en 1950. Y el hombre dice, ¡che qué interesante esto! A ver de qué se trata. Entra y observó que estaban buscando a una persona que se llamaba igual que él. Bueno, se quedó tranquilo y se intentó mantener la calma. Pero cuando leyó el nombre de su madre, se conmovió. Dijo, no pude terminar de leer la nota ni la carta. Su padre, que se llamaba igual que él, era el protagonista de la búsqueda de esta joven de Neuquén, que es Mónica, la mujer que estamos viendo ahí en un ratito, que quería devolverle la carta que había encontrado en el 2018 y conocer la verdadera historia entre Óscar Arrieta y Cecilia María Zanelli. Si bien la historia de esta pareja continuó con un casamiento y tres hijos, la incógnita de cómo llegó la carta a la vereda, donde la encuentra Mónica, abre un montón de hipótesis. Esta carta había sido escrita en agosto del año 1950, semanas después de que el soldado Óscar Arrieta lograra terminar el servicio militar obligatorio en septiembre de ese año. Él era carpintero y estuvo trabajando en el regimiento de Cobunco Centro, toda la colimba, digamos. Óscar Hijo, este hombre de 67 años, recuerda que su padre, por la profesión que tenía, se había quejado porque lo habían dejado algunas semanas más haciendo la colimba, porque era carpintero, era muy bueno, y en la unidad militar donde estaba necesitaban trabajos de carpintería. La cuestión es que Óscar Padre había nacido en Bahía Blanca en el año 1929. Bueno, al terminar el servicio militar se fue a vivir a la localidad bonaerense donde estaba su entonces novia y abrió una carpintería y se casó en el 51. A los meses, ya en el 52, nacen la primera de sus tres hijos que tendrían el matrimonio. Óscar nació en 1954, este hombre, y en 1958 la tercera hija. Durante 12 años estuvieron en tierra bonaerenses y en octubre del 70 decidieron venir a Neuquén por una vida mejor. Bueno, la cuestión es que tanto Óscar Padre como Cecilia, María, los padres y la madre de este hombre, vivieron el resto de su vida en Neuquén. Él falleció en el año 92 y ella en el año 2002. Son fechas que me hacen mucho mal, dice, y las prefiero olvidar, dice este hombre. La cuestión es que entre la emoción y las lágrimas, Óscar Hijo y Mónica se reunieron, se conocieron, se saludaron, intercambiaron partes de su vida. Ninguno de los dos sabe bien cómo y por qué llegó esa carta. Y acá empiezan las cuestiones que se mezclan con la fe, con lo emocional, hasta con lo extra natural. ¿Por qué? Porque mi hija me dice que todo pasa por algo y esa carta tiene un mensaje, dice Óscar. Papá dice, esa es una señal del abuelo. Es algo que te está queriendo decir. Bueno, desde el lado espiritual, es una hipótesis que a uno le cae simpática. ¿Qué le causan la sonrisa? Sí, claro. La cuestión es que Mónica devuelve la carta y le hizo un pedido a Óscar. Le dijo que no quede olvidada. Y allí resguarda en el corazón y en el sentimiento, Óscar, esa carta de su papá que nunca llegó a destino por esas cuestiones de la vida. Vaya a saber qué ocurrió con esa carta, que nunca pudo llegar al lugar donde tenía que llegar y en el tiempo que tenía que llegar. Qué lindo. Yo, está bueno esto que dice la hija de Óscar, ¿no? El abuelo te está dando un mensaje. Por eso, Óscar debería releer varias veces la carta para ver qué mensaje hay adentro de esa carta. Hermoso. Porque posiblemente sea un mensaje. De todas maneras, ya por lo menos en esta historia, ya tuvo un final, ya hubo un cierre. Queda la incógnita de qué ocurrió todos esos años con esa carta. Porque Mónica, era la chica esa que estábamos viendo ahí, cuando la encuentra, dice que la encuentra en perfecto estado. Es decir, que ha estado guardada. Sí, sí, sí. ¿No? Así que bueno. ¿Alguien se le ha caído? Claro. Vaya a saber, dice que posiblemente se le puede haber caído en una mudanza que hizo parte de la familia de Óscar desde Buenos Aires a Neuquén. Entonces, en el medio de la mudanza se puede haber caído la carta. Pero digo, si se te cae la carta hace un montón de años en la calle, no la vas a encontrar en buen estado. No, no. Se cayó ahora. Se tiene que, exacto, se tiene que haber caído ahora. Pero bueno, estas cosas que nos trae la vida, que uno nunca las espera y que es lo lindo y apasionante que hacen de vivir la vida. Lo inesperado y lo lindo que ocurre. Gracias por traerla. Nos hemos quedado pensando que había pasado de ayer. Y ayer la cerramos. Por suerte hoy la cerramos. Gracias. Hasta luego.